Bueno, mis amigos, como pueden ver, me encuentro de nuevo en el monte o en el cerro y pues en esta ocasión venía cruzando esta barranquilla, ¿no? Y pues tuve la suerte de toparme con una víbora de cascabel, se encuentra justo ahí, se ve que es un animalito de gran tamaño Y pues tuve la suerte de pasar junto a ella, ¿no? Y de... se movió y fue como la pude encontrar, ¿no? Escuché el sonido que hizo, bueno, no sonó su cascabel, simplemente se movió y pues fue como la pude encontrar, puesto que como pueden ver ya está algo tupido y es bastante difícil de observar, ¿no? Como ya les mencionaba, se trata de un ejemplar de gran tamaño Así que pues espero serlo bastante ágil para poder sacarla de ahí, ¿no? Ya se empezó a mover, ya se empieza a retirar Pondré el celular en... Miren, ahí va Ya se los digo, es bastante grande, hija Y lo más triste, se vino a meter justo acá, donde está esta mata de isotes, pero Pues yo no me doy por vencido tan fácilmente, mis amigos Y eso viene por acá Miren, ahí está Ay, así que es grande, ¿eh? Probablemente de las más grandes con las que me he topado Bueno, sé que no la puedo observar completamente bien Pero de que es grande, es grande, mis amigos ¿Eh? Probablemente mida al metro treinta Apuesto que no la pueden ver, ¿verdad? Pues como ya les mencionaba, está bastante tupido Y pues es bastante difícil Sacarla, ¿no? O manipularla Si la hubiera encontrado en el terreno abierto, sería mucho más sencillo Pero pues no Miren Aquí se alcanza a observar un poco mejor, ¿no? Miren Wow Vaya que es grande, ¿eh? Mis amigos, vaya que es grande Está bastante robusta De hecho, aquí me la estoy acercando algo Miren A lo mejor un metro treinta Y es bastante robusta, ¿eh? Casi se aproxima Al grosor de mi brazo Ajá Ahí se levantó Fue error mío De que La pasé junto a las espinas estas, ¿no? Y como ya les decía De las más grandes que Con las que me he topado, ¿eh? Últimamente Ahí está bastante cerca de mi mano Qué monstruo de animal, ¿eh? Mis amigos Wow Ya había encontrado una de tamaño similar Anteriormente Pero Creo que sus colores eran Algo más oscuro, ¿no? Y esta tiene unos tonos Algo así medio verdosos Miren Intentando escapar A su madre Este animalito Yo le calculo Mínimo unos dos kilos Dos kilos y medio de carne, ¿eh? Si La llegase a matar, ¿no? O me la intentara comer Que Pues si son comestibles, ¿no? No porque sean venenosas Significa que no se pueden comer Simplemente el veneno Lo tienen acá Detrás de su De su cabeza, ¿no? Tienen las glándulas De veneno Y pues ¡Ojo! 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 ¡Ajarillo! ¡Ajarillo, eh! Aguas Aguas, carnalito Bien Ya se puso algo agresiva, ¿eh? Está bastante chingona, ¿no? Mis amigos Es de las más Si no es la más grande Es la más Robusta La más gorda Con la que me he topado Mis amigos ¿Eh? Pero pues De entrada Si tiene sus 1.30, ¿no? Fácilmente Ahí ya se Ya se alteró, ¿no? Ajá Ya se los digo Es bastante pesada Y pues Quizás en cautiverio Estos sí se encuentren Mucho más robustas Que esta, ¿no? Más gordas Pero pues En cautiverio Estos son animalitos Completamente Salvajes, ¿no? Miren Ahí me arriesgo un poco Pero Pues todo sea por no Lastimarla, ¿no? Con el gancho De andarla jalando Y eso Mejor la sujeto De su cola Y pues Como está en el piso No No sufre ningún daño Su columna, ¿eh? Ya se los digo Es bastante Bastante gruesa Quizás Un poco más Delgada Que mi antebrazo Ahí Se acercó un poco Y por eso Tuve que soltarla A ver Chulada De animalito, ¿eh? Su cabeza Es bastante Grande Yo digo Que ha de tener Unos buenos colmillos, ¿eh? No creo que Procederé A tomarla De la Parte de atrás De su cabeza Bueno Como les decía Estas Pues la verdad Ya las he Ya las he probado Ya las he comido Y Su sabor Se podría decir Que es similar Al del pescado Solo que Sin ese sabor Este Choqueate, ¿no? Que caracteriza Al pescado La verdad Que sabe bastante Bien Su carne De la víbora De cascabel Aunque Creo que Es Ilegal, ¿no? Ya hace años Que la probé Y pues Ya no lo he vuelto A hacer Así que Si se encuentran En una situación De supervivencia Y pues No hay otra cosa Que comer Pues Podrían botanearse Una de estas, ¿no? Si es que la encuentran Y si Bueno Y si es que Ya no los chingan A ustedes Primero, ¿no? Ajá Como ya les decía Mis amigos Está bastante gordita Bastante pesada No es que se esté Esponjando Para aparentar Ser más grande Es un animal Bastante Robusto Y pues Creo que ya Se acerca El momento De tomarla De la parte De su cabeza ¿No? Quizás Nos muestre Sus colmillos Miren Ahí está abriendo Su boca Sonando Su cascabel Quizás Desde acá No se vea Tan Robusta ¿No? Por la Perspectiva De la Visión ¿No? De la cámara Pues Entre más Cerco Se ve Más Grueso ¿No? Pues Creo que Ya me animaré A tomarla De la cabeza Mis amigos Ajá Tiene algo De fuerza Es bastante Bastante fuerte Este animalito Miren Ahí Está mostrando Sus colmillos ¿Eh? Qué chulada De animal Ajá Y batalla Para soltarse ¿Eh? No veamos Si Nos deja Grabarla Mejor Miren Ajá Ahí Están Sus colmillos ¿Eh? Bastante Peligrosa Sus colmillos Calculo yo Medirán Unos Dos centímetros Dos y medio Desde la raíz Miren Hay que tener Bastante Cuidado Con este Animalito Por acá Tiene un golpe Tiene Como una costilla Sumida ¿No? Mira Comparándola Con mi antebrazo Es del tamaño De mi antebrazo ¿Eh? Y pues Yo soy alguien Grande ¿No? No No crean que estoy Tan enclenque Aquí comparándola Con mi mano Yo mido Un 80 Peso Alrededor De 100 kilos Y miren Y miren Así se ve Este animalito En mi mano Mis manos Igual son Un poco grandes Se podría decir ¿No? Y pues Así es como se ve ¿Eh? Miren Qué chulada De viborita ¿Eh? El tamaño De su cabeza Que tiene Así calculo Pesará unos Que serán Tres kilos ¿No? Y pues Ya sin la tripazón La cabeza Y la piel Pues Calculo yo Que serán Unos dos kilos Y medio De carne Obvio No me la voy a comer Puesto Que como les digo Pues Creo que es un delito Matarlas ¿No? Puesto Que están Protegidas Y además Esta Es la víbora De cascabel Más emblemática De México La Cascabel Con la negra La Crota Luz Molosus Puesto Que esta Es la que Aparecen En el escudo De la bandera Mexicana ¿No? El escudo Nacional Esta es la víbora Que se anda Botaneando El águila Bueno La especie No es que Sea exactamente Esta Víbora Que tengo acá ¿No? Y pues Nada Creo que es un Dato que no Les había compartido De hecho Ya su Cascabel Está algo Roto ¿No? Ajá Ahí está Haciendo Feo Acá Acaray 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 Y Pues Como les decía Mis amigos Si no se trata Del ejemplar Más largo Al menos Si es el más Robusto Con el que Me he topado Creo que la dejaremos Un poco ¿No? A ver Si no Se altera Y trata De lanzarme Una mordida No Por si no Han visto Bien sus Colmillitos De este Animalito Cálenle Aquí están Capaz Que esta Si anda Atravesando Mis botas ¿No? Eso hay que Tenerle un poquito De más cuidado Esta tiene Más músculos Es más Poderosa Tiene más Power Y pues Sus colmillos Son más Grandes ¿No? Así que Es bastante Probable Que este Animalito Si Me llega A lanzar Una mordida En mis botas A lo mejor Las pudiera Atravesar Dudo mucho Que lo pudiera Hacer Pero pues Prefiero No arriesgarme ¿No? Pues bueno Creo que La soltaremos Un poco Esperemos Que no salga Corriendo Y no me Lance Una mordida ¿No? Así que Aquí vamos Ajá Bueno Bueno Uy Ay papaya De celaya Miren Mi gancho Mide alrededor De un metro Y Pues fácil Lo supera Como por Cuarenta centímetros ¿No? Bueno Creo que Esta es Pues quizás Si sea La más grande Que he encontrado ¿No? Creo que Esta sí Le 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 haré un video Un poco más largo Para que la puedan Observar bien Miren 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 Pasó una Una lagartiga Que estaba Correteando mis perros No sé si la alcanzaron A ver Y pues Me espantó Porque pensé Que se iba a voltear La La víbora De cascabel Miren Miren Comparándola Con el ganchito Y todavía La paso Unos Cuarenta centímetros ¿No? Creo que Hay que hacerle Unas tomas Más de cerca Espero que No me vaya A tirar Una mordida De hecho Está bufando No sé Si Se alcanza A escuchar Sonando Su cascabel Veamos Si lo quiere Volver a sonar Siempre que Quiero grabar Siempre que lo quiero grabar Deja de sonarlo Pero pues La verdad Que Que monstruo De víbora ¿No? Y pues La verdad Que si Hay víboras Mucho más Grandes Que estas ¿No? De hecho Aquí en México La víbora De cascabel Autóctona Más grande Es la Crotalus basiliscus La cascabel Del pacífico Y me parece Que esa Supera A los dos metros ¿No? También Está la La diamante Del oeste La Crotalusatrox Y pues Me parece Que esa Crece un poco Más Y en Estados Unidos Tienen la Más grande Que Creo que Es la Diamante No recuerdo Bien Díbora de cascabel El diamante Del oeste ¿No? Del Del este Algo así Y pues Esa sería La más grande Que hay ¿No? Que Hay ejemplares Que superan Los dos metros Y medio Pero Pues esta No se queda Tan chica ¿No? Esto Que esta Ha de tener Un metro Treinta Uno Cuarenta Y pues Para hacer Una crotalus Molosus Está Bastante Grande ¿No? Y pues Recuerden Mis amigos Si este tipo De video Les gusta O es de su Agrado Por favor Suscríbanse Activen esa Campanita Y pues Regálenme Un like ¿No? Compartan Si es que Quieren O pueden Y Pues bueno Me gustaría Mucho Que compartieran Este video Puesto que Se trata De un ejemplar Bastante Grande Muy pocas Veces Visto Y Pues no sé Se me hace Bastante Interesante ¿No? Miren El tamaño De este Animalito Esperemos Que no me vaya A tirar Una mordida ¿No? Y salga Perdiendo Puesto Que con el Tamaño Que tiene Pues Se ha De generar Una buena Cantidad De veneno ¿No? Y pues Aunque no sea Muy venenosa Pues Con la cantidad De veneno Que tiene Si me puede Hacer un daño Considerable ¿No? Ahorita no me encuentro Tan alejado De la Civilización Así que Sería fácil Pedir Ayuda ¿No? Pero Pues también Es bastante Probable Que llegara A perder Un Un dedo ¿No? Un par De dedos Dependiendo Donde me Picase O me Mordiera Mejor Dicho Y Pues No sé ¿Cuál será El registro De la Víbora De cascabel Con la Negra Más Grande Que se Haya Encontrado Pero Para mí Será Esta ¿No? Bueno En libertad Puesto Que En cautiverio Se Las Podrían Sobrealimentar ¿No? Y pues Obviamente Van a crecer Más Pero Pues Esta Es una De las Más Grandes Con las Que me He Topado Yo En libertad Es decir Unos Ejemplares Salvajes Pues Ejemplares Salvajes Creo que La Deja La Dejaré De sujetar De su Cola Espero Que no Vaya A salir Corriendo Puesto Que Aún Quiero Seguir Observando Un poco Más ¿No? Mis Amigos Miren Eso Era lo Que Quería Ver Una Pose Bastante Bonita ¿No? De este Animalito Sonando Su Cascabel Y Pues Recuerden Mis Amigos Ayúdenme A Compartir Este Video Que Lo Vea Gente Más Más Estudiada En Este Tema ¿No? Y Pues Esperemos Si puedan Decir Si Cuál Es Ah Perdón Se me Trabó Un poco La Lengua Que Puedan Decir Cuál Es El Ejemplar Más Grande De Víbora De Cascabel Cola Negra Con El Que Se Tenga Registro ¿No? Según Yo Esta Mide Alrededor De 1.30 Y O Es Bastante Probable Que Llega A Los 1.40 ¿No? Comparándola Con el bastón Ya Ya hicimos La comparación ¿No? Creo que Se alcanzó A ver Bastante Bien En el Video Y Este Bastante Mide 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 Un metro Quizás Un poco Más Una cuarta De mi Mide Alrededor De 20 Centímetros Miren Más Bueno Mide Un poco Más De 20 Mide Como Unos 23 Centímetros Pero Según yo Este bastón Cuando lo compré Decía que Medía Un metro Así que No dudo De eso Miren Creo que Ya se quiere Escapar La vibora De cascabel La seguiremos Grabando Aún Quiero Seguir Observándola Qué chulada De animal ¿No Mis amigos Tengo que Recordarles Que Por esta Zona Y Por Y Pues Bueno Por estos Tiempos Donde Ya la La población Humana Es mucho Mayor Pues Ya es Bastante Difícil Encontrarse Con Animalitos De este Tamaño La última De gran Tamaño Que encontré Fue Hace Fue Hace Un Año Y Pues Aunque Eran De un Tamaño Similar La Otra Era Un Tanto Más Delgada ¿No? Según Yo Pero Pues Este Ejemplar Es Bastante Robusto ¿No? Bastante Grueso Ahí ya Dejó De sonar Su Cascabel Y A eso De la Población Humana Me refiero A que Pues Ya no Las Dejan Que Crezcan Tanto ¿No? Siempre Que Algún Campesino O Algún Chivero Anda Por Acá Y Se Topa Con Una Vibra De Cascabel La Suelen Matar Puesto Que Según Ellos Perjudican ¿No? Los Pueden Llegar A Picar O Pican A Su Ganado Y Por Eso Es Que Las Matan ¿No? Y Pues Es Básicamente Por Eso Que Ya No Se En Ejemplares Tan Grandes Puesto Que Por Acá Me Parece Que Sus Únicos Depredadores Son Los Correcaminos Y Los Aves De Presa ¿No? Quizá Las Aguilillas Colas Rojas Que Hay Por Acá Las Lleguen A Matar Aunque Nunca He Visto Eso De Los Que Si Los Correcaminos Pero Pues Solo Con Ejemplares Jóvenes ¿No? Con Ejemplares Chicos Puesto Que Una De Este Tamaño Difícilmente Puede Ser Intimidada Por Un Correcaminos ¿No? De Hecho Si El Correcaminos Se Apendeja Puede Terminar Siendo Comida De Una Aunque Nunca He Observado Que Esta Especie Se Alimente De Aves Hay Otra Por Acá La Crota Lus Rabus Es Así He Visto Que Se Alimenta De Aves Pero Pues Esta No Me Parece Que Esta Solo Se Alimenta De Maníferos ¿No? Es Decir Conejos Ratas Y Así Ardillas De Ya Está Bastante Tranquila ¿No Mis Amigos? Moveré Un poco La Mochila Pero Solo Se Espanto ¿No? Yo Pensé Que Iba A Sonar Más Su Cascabel Y Está Sonando Su Cascabel Listo Y Pues Se Los Vuelvo A Repetir Mis Amigos Por Favor Compartan El Video Y Pues Si Conocen De Algún Biólogo O Algún Experimentado En El Tema Por Favor Pregúntenle ¿No? Compártan El Video A Ver Si Es Que Él Sabe Cuál Es Este El Récord ¿No? De La Víbora De Cascabel Más Grande Con La De Cuál Se Tenga Registro ¿No? Que Haya Sido Encontrada Pues Bueno Esta De Perdida Mide 1.30 No Creo Que Sea El Récord Pero Pues Espero Y Se Acerque ¿No? Esa Posición Es Defensiva Es De Ataque Así Que Si Me Acerco Más Es Bastante Probable Que Me Lance Una Mordida ¿No? Que Hay Que Guardar La Distancia Con Este Animal ¿No? Mis Amigos Y Pues Bueno Creo Que Ya Solo Le Tomaré Un Par De Videos Cortos Para Que La Puedan Observar Bien Y Pues Ya La Estaré Dejando En Libertad ¿No? Y Pues Espero Algún Día Quizás En Algunos Años Volverme A Encontrar Total Aquí Está Registrada ¿No? En el Video Los Los Tonos Que Tiene Y Sus Patrones No Creo Que Cambien Mucho Así Que Una De Este Tamaño Y Con Esos Tonos Pues Va Va A ser Difícil Que Que Se Me Olvide ¿No? Así Que Si La Vuelvo A Entrar En Unos Años Espero Y Crezca Un Poco Más Creo Que La Moveré Un Poco Para Que Puedan Observarla No Le He 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 Está Completamente Bien No Completamente Saludable Tal Y Como La Encontramos De 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 Son unas fosetas termorreceptoras que tienen estos animalitos Me parece que se les llaman fosetas de lorencín Bueno, no estoy completamente seguro, pero creo que así es Otra cosa que me gustaría saber es Si los machos o las hembras crecen más Pues es algo que desconozco, ¿no? Así que, pues, si lo saben, por favor, déjenlo dicho en los comentarios Y, pues, nada, se los vuelvo a repetir Si les gusta este tipo de videos, por favor, suscríbanse Activen esa campanita y, pues, regálenme un like, ¿no? Así que, muchísimas gracias por ver el video Y, pues, se los vuelvo a recordar, ¿no? Por favor, compártanla Y, pues, si ustedes saben o conocen a alguien Que sepa más sobre el tema Pues, pregúntenle, ¿no? Compártanle el video para saber cuál es el récord de la víbora de cascabel con la negra La crota de los molosos Más grande que se haya encontrado, ¿no? Así que, gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya está.